Cameron Rilley Monaghan es un actor estadounidense conocido por sus papeles de Yanga Yager en la versión estadounidense de Sameles, a ser en Teji Berry, Jerome y Jeremia en Gotham. También ha participado en las películas Los tres investigadores en El secreto de la isla del esqueleto, Los tres investigadores en El secreto del castillo del terror, y Cal Kestis en el videojuego Star Wars Jedi, Fallen Order. Cameron Rilley Monaghan nació en Santa Mónica y creció en Boca Raton. Su primer trabajo fue el papel de Wintrop Paró en la película para televisión de 2003 El hombre de la música. En 2006, trabajó junto a Dan Sandler en Click como Kevin O'Doyle. Desde entonces ha hecho apariciones en numerosas películas y en varios programas de televisión, entre ellos, Malcolm Mintemidle, Criminal Mintz, Num3RS, El mentalista, Monk, Trey Rivers, Teglades, NCIS, Risolian Diesles, Terriers, Fringe y Lawandorder. Special Victims Unit. En 2011, trabajó en la película Prom y en 2014, interpretó a los personajes Jerome Valeska y Jeremia Valeska en la serie Gotham.